¿Quién fue José María Velasco? José María Velasco fue un paisajista mexicano que nació el 6 de julio de 1840 en Temazcalcingo, Estado de México. En 1850, tras la muerte de su padre, José María trabajó como dependiente de una tienda de ropa mientras cursaba sus estudios en el colegio. Fue allí donde empezó a sentir una gran afición por el dibujo. A sus 18 años continuó sus estudios en anatomía, zoología, geografía y arquitectura, conocimientos clave para plasmar en sus pinturas realistas creando un estilo muy identificable. En el año de 1888 fue comisionado por el gobierno de México como jefe de la delegación que asistiría a Francia llevando pinturas de varios autores para ser exhibidas en la Exposición Universal de París. Fueron 68 las obras que se presentaron de Velasco en esa ocasión. A partir de 1905, aunque su producción artística seguía siendo abundante, se dedicó a pintar casi exclusivamente en su casa en la villa de Guadalupe Hidalgo. Fue hasta 1912 cuando Velasco fallece por causas naturales en un día 26 de agosto.